Hola a todos gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, el primer video de FIFA 21 en el canal El día de hoy vamos a comenzar, voy a comenzar en FIFA como vemos solo metí la cuenta y ya Y les voy a dar una serie de consejos de como comenzar, consejos básicos Mañana les voy a traer el primer tradeo que es muy importante, ese primer tradeo que muchos me van a decir mañana Que es un tradeo muy básico, lo que tú quieras es un tradeo muy importante, es que ustedes no lo crean Con ese tradeo cada año he conseguido muchísimas monedas y equipazos muy buenos para comenzar la verdad Pues bueno aquí lo que te dan por jugar los otros años pasados FIFA, son 4 packs de oro, los vamos a abrir Y uno de jugadores heridos, vamos aquí a la store, bueno creo que aquí tengo primero el de los ítems Aquí vamos a reclamar los ítems, decir gente que he visto que muchos están teniendo problemas con el código Que no se los mandan para poder entrar a la web app, si les pasa eso lo que yo les podría decir Es que lo hagan por, yo no tuve ningún problema porque lo hice por medio del teléfono Por correo siempre hay problemas, todos los años hay problemas y ya lo haces por correo Pero si lo solicitas a tu teléfono, yo creo que no deberían tener problemas, nunca he tenido así Y es poca la gente que tiene así honestamente, creo que es la manera más fiable de hacerlo, la más rápida sobre todo Porque luego por correo tarda mucho en llegar o a veces no llega Entonces si quieren entrar, traten de verificar su cuenta con número de teléfono y de esa manera van a poder Vamos a abrir el Stadium Starter Pack No sé que sea, esto es para modificar el estadio y tal Pero eso yo creo que lo voy a hacer ya cuando tenga FIFA más Por lo menos cuando tenga las 10 horas o algo así Que es mañana Porque esto yo creo que necesita más estar en game Que aquí en la web app, no sé que tanto se pueda Son packs de oro, todos Goldsplayers packs, están bien, son buenos packs Bueno, para ahorita que estamos empezando También tengo que decir que ahorita hay muchos jugadores baratísimos O sea, lo que es muy barato en precio Y es porque la gente no tiene monedas para comprarlos Así que si ustedes le metieron sus FIFA Points o no sé Es buen momento para comprar jugadores Créanme que van a subir de precio También si les sale algo bueno en packs en plan Ronaldo, Messi, Neymar No lo vendan, no lo vendan porque créanme que esos jugadores van a subir de precio Ahorita están baratos porque la gente no tiene para comprarlos No es porque no valgan eso Porque la gente realmente no tiene monedas para comprarlos Vamos a... Por lo menos ahí son mil moneditas Que es importante Voy a mandar todo al club Ya más tarde los voy a estar viendo Ese Cajer puede valer algo, puede valer algo También este año Lo que siempre se recomienda Es que hagan los desafíos que hay Porque daban sobres muy buenos de 50 mil y tal Pero este año los nerfearon un poco los desafíos Ahorita vamos a checarlo de todas maneras Pero los nerfearon Así que ahí es otro punto menos en que vamos a poder conseguir un poquito menos de monedas Pero yo creo que aún se puede por ahí rascar algo Mateos Pereira este yo creo que puede valer algo Tiene buenas stats para comenzar Vamos a mandar al club Y voy a ver los SBCs que hay Let's get started Los avanzados Ah es que tengo que hacer este para realizar los demás Ahorita vamos a terminar de abrir los sobres Y voy a ver si los SBCs John Stones Este yo sé que no es una carta muy top Pero al principio el juego este puede valerte tus dos mil Tres mil moneditas fácilmente Y con eso ya te ayuda bastante para empezar Montes por ahí No están mal estos packs No están mal porque te garantizan un jugador brillante Que ya es bastante para comenzar Odegaard Odegaard gente Es por lo menos es panel ¿Cuánto vale? Bueno ahorita yo sé que va a ser muy barato Cuatro mil monedas Odegaard yo creo que fácil puede llegar a unos ocho mil Siete mil monedas Ya que salga el juego Cuando me refiero cuando salga el juego Me refiero ya que se lanza oficialmente O sea el 9 de octubre Ese día los jugadores van a subir de precio Estoy cien por ciento seguro Así que ese Odegaard Me lo voy a Voy a guardarlo Lo voy a usar tal vez Y lo voy a vender el día que salga el juego Porque no es de mis jugadores favoritos Por el corte del jugador O sea no suelo usar esos jugadores mucho Tonali no está mal Tiene buenas stats también Tonali Están siendo buenos jugadores Tonali yo creo que también puede valer algo Rubén Aguilar Este también es buen lateral para empezar Yo lo usé el año pasado Tonali vean Sus dos mil quinientos Este no sé si venderlo ahorita Porque incluso Dos mil monedas Me parece Un precio elevado Para un jugador como Tonali Hay que saber también Identificar los precios Sobre todo Porque Tonali no creo que es un jugador Que se utilice bastante Pero voy a checar un poco más Lo que hago yo Es Les voy a decir un consejo Cuando Vean Por ejemplo van a Foodbin Creo que todos conocemos Foodbin ¿No? Entonces voy a poner un ejemplo Pogba este año Pogba Yo lo veo que ahorita está en el mercado No sé En ochenta mil monedas Es un ejemplo que se viene a la mente Está en ochenta mil Busco Aquí en Generations Y su carta de oro normal Del año pasado Obviamente El año pasado tenía más media Pero puede ser un punto de comparación Y tienes que irte Hasta el primer Primer día Primer día Este es septiembre 29 Y vean su punto bajo Tercientos sesenta y cinco mil monedas Es un ejemplo ¿No? Y pues de aquí Pues vemos que es bajo Bueno es que esta Tendría que poner aquí La gráfica En septiembre 29 Del 2019 Tiene que cambiarla aquí Para que se amplíe un poco más Porque si no Aparecen únicamente No se van a apreciar bien Aquí es un lapso de diez días Como vemos En este punto Que fue cuando salió la web app Más o menos Estaba en trescientos sesenta y cinco Y luego repuntó Hasta cuatro Doscientos cuarenta mil monedas Más subió Este año Están ochenta mil monedas O sea puede ser Un efecto similar Obviamente este era más caro Porque tenía más media Mejor stats Pero puede ser un punto similar En que esté en un precio bajo Y vaya a repuntar En cambio hay otras cartas Que si vemos Que no hacen estos repuntes En estos lapsos de tiempo Gente Ustedes busquen cartas No sé El Maximilio También repuntó Es un ejemplo Pero si ven una carta Que no hizo este repunte Gente Que es muy importante Este repunte Significa Que este año Es probable Que tampoco lo haga Y me refiero Cartas similares En cuanto a stats y links No me refiero Que es el mismo jugador O sea por ejemplo Un Bailey Podría ser un ejemplo Un Bailey Del año pasado Que muchos creían Que iba a hacerse Ese repunte Es una carta similar Yo creo Que al ¿A qué? De este año Que tienen Buena media No tan buenos links Tal vez Pero Muchos El año pasado Cuando empezó el juego Compraron muchos de estos Porque creían que iba a repuntar Y como vemos Salió en 2800 Compró la gente En este punto Compraron aquí Y vean Solo cayó Aquí no hubo Un repunte como tal Al menos que hayas comprado El primer día Pero igual Como vemos Un patrón común Es que Cae siempre los primeros días Se puede obtener Algo de beneficio Por lo menos Por ejemplo La gente que compró aquí Ya no perdió La gente que compró aquí Ya perdió Porque no hubo el repunte Que hubo con Pogba y tal Pero Yo les recomiendo Comprar los primeros días Estos días Y ya luego revender O guardar sus cartas Es muy raro que bajen A no ser que sean cartas Muy exactas Que si van a salir Bastante en sobres Por ejemplo Este Tonali La duda que tengo Es que yo creo que Si va a salir Bastante en sobres Por la media Pero por ejemplo Lothergaard lo voy a guardar Porque seguro Seguro va a subir De precio Cada año es lo mismo La gente al principio Del FIFA Piensa que las cartas Van a bajar Como O sea Van a bajar únicamente Y las vende ahorita Como en estos momentos Y realmente no O sea Realmente van a subir de precio Entonces aquí Mandamos todo al club Tampoco nos fue tan bien Los packs Pero con ese Lothergaard Para mí Para mí Mi punto de vista Está muy bien Ese Lothergaard Vamos a ver Los SBCs gente Vamos a completar Este SBC Son packs de bronze Obviamente aquí no Únicamente se trae Un jugador de bronze Vamos a entregar Este mismo Tomás Porque no tiene links El francés por lo menos Se puede usar Porque hay unos SBCs Luego aquí estos de bronze Que le piden links Entonces es importante A veces guardarte A esos jugadores Que tengan un poquito Más de links Que otros Pero pues Realmente da un poquito No importa mucho Porque estos jugadores De bronce De todas maneras Nadie los va a usar O sea No creo que Los vayan a usar Por ejemplo aquí Los franceses Ya nos ayudaron Aquí con un link Ah no Ni siquiera Ni siquiera se ocuparon Los franceses Y vamos a terminar Este otro Terminando este Si no mal recuerdo Ya nos desbloquean Lo que vendría siendo Los Los SBCs avanzados Y tal Que es donde Años pasados Se hacían bastantes monedas Yo recuerdo que En cuanto empezó El FIFA En esos SBCs Me saqué Como unas 300 mil monedas Porque me salió Un Sané Me hice una Una cuenta Secundaria Y me salió Aparte del Sané Me salió Sancho creo No me acuerdo Pero otra carta Que valía bastante Como vemos aquí Ya ocupamos Links Porque nos falta química Vamos a meter Este aquí Y ya Por eso es importante Que guarden los links Para los SBCs Un poquito más avanzados Aunque sean cartas de bronce Es importante Aquí nos dieron el pack Completamos este SBC Como vemos Ya tenemos todos los SBCs Y es lo que les digo Vean los avanzados Ya los cambiaron por mega packs Ya no son packs de 50 mil Ahí puede estar un poquito La nerfeada La verdad Yo creo que si es bastante nerfeada Igual es importante Completar todos Aunque no den lo mismo Que antes Es importante Completarlos gente Porque siguen dando Buenas O sea Sigue siendo rentable La verdad Aunque no Va a ser igual de rentable Que otros años O sea Ya puede que no saques 300 mil Como nos solíamos sacar gente La mayoría de gente Como yo Pero te puedes sacar Tus 30 o 40 mil monedas Que te puedan ayudar Sobre todo Para empezar a tradear gente Sobre todo Para empezar a tradear También es importante Que ahorita Al principio del FIFA Se marquen un equipo Objetivo Háganse un equipo barato Como el que le subí Ese equipo Yo creo que ahorita No va a costar Ahorita que sobre todo Que los precios Están muy bajos Más de 15 mil monedas Háganse un equipo Como ese Para jugar Cuando salga Las 10 horas Pero Márquense un equipo Objetivo Entonces Tradien Hasta lograr ese equipo Y ya de ahí Vayan únicamente Mejorándolo Un ejemplo Es que yo Por ejemplo Voy a squads Este equipo Es la que te dan Squads Vamos a crear Squads Inicial Mi team inicial Entonces yo aquí Voy a crear El equipo conceptual Con el cual Quiero empezar Y por estos jugadores Son los que yo Voy a tratar De comprar Esto es como Mi objetivo Vamos a marcarlo así Aquí yo Por ejemplo Quiero a Lozano If La carta que salió Irving Lozano If Que salió ¿Por qué no salió? Ah es que Tengo que ponerle Conceptuales Conceptuales Obviamente Si es cierto Es error mío Aquí yo quiero Lozano No sé Pues aquí Supongamos Que tú quieres Y no se marquen Con jugadores No pongan jugadores Hiper caros Gente que no se pueden comprar Yo me refiero A un equipo objetivo De jugadores Que te puedas comprar Por ejemplo Aquí yo voy a cambiar La formación Para el tema De la química 4334 Yo creo No, no 4 de esta no Es una 4-3 Esta es la que estoy buscando Yo creo que esta Aquí yo voy a querer Era Dembele Juan Sufati La verdad Son usuarios similares Dembele El tema del físico Tal vez No sé que también Vaya este año Dembele Aquí De Jong De Jong Que son Son cartas estas Que no O sea Son alcanzables Tradeando Me refiero No se marquen Un equipo Con Ronaldo Vape Neymar Porque no No lo van a conseguir Gente No lo van a conseguir Marques un equipo Con cartas Que puedan conseguir Por ejemplo Aquí este Fernand Mendy Incluso aquí Varane Yo creo que Va a ser difícil De conseguir Voy a poner aquí A Lenglet Primero Lenglet Aquí Tiene que buscar Un jugador Que le de links A este Lozano Podría meter Héctor Herrera Dejarlo con 7 Aquí Héctor Herrera Para empezar FIFA Siempre es una buena opción ¿Por qué aquí De delanteros? Es que también De delanteros No hay tanto ¿Podría buscar Alguien del Napoli ¿Cuánto está Mertens? Mertens Recuerdo que lo usé Para iniciar FIFA Años pasados Mertens Sí, creo que Mertens Está bien Mertens Tienes que formarte Yo trato siempre De formar La mayoría de veces Híbridos Híbridos Se va a empezar FIFA Me parece Muy muy buena opción Aquí vean Ya me dio el híbrido De este lado Únicamente aquí Puedo poner A Héctor Herrera Héctor Herrera Y ya lo tengo listo El híbrido Héctor Herrera Es buena carta Para comenzar Obviamente no te va a rendir Todo el FIFA Pero es muy buena Carta para comenzar Mertens Está muy bien O sea Una delantera muy ágil Está bastante bien Aquí puedo meter Un triángulo Que Que me ayude Obviamente aquí Yo necesito Un MCO Pero ya tengo A Odegaard Que me va A facilitar O sea Comprarme una carta Uy Cómo escribió Odegaard Odegaard Ya tengo A Odegaard Aquí Que me va a ayudar Bastante Vean Aquí Y aquí Nada más Es meterle Vamos a hacerlo así Para que tenga química Puedo buscar un central Que yo ya tengo visto Los centrales Y uno que me gustó Bastante Que me pareció Que Estaba muy bien Era George Kunde George Kunde Me parece Que no va a gastar caro Y me parece Que es una buena carta Aquí está George Kunde Así Voy a poner Tal vez La mejor manera De ponerlo Sea Así Y creo que Si está perfecto Y únicamente Sería buscar Un lateral derecho Que aquí Yo no vi mucho En la En la Santander Así que voy a poner Emerson Que no creo que cueste Prácticamente nada Es uno brillante Así que Es una carta barata Aunque Ahí está De Emerson Que tiene Estas dos decentitas Para empezar Y de portero De portero A la verdad Si no es algo Muy top No hay Thor O algo así Cualquier cosa Te puede cumplir Entonces Este es el equipo Que yo me quiero hacer Para empezar Como ven Es un equipo Bastante bien La media cancha De John Héctor Herrera Kunde Lenglet Es un equipo Alcanzable Lo que me refiero Este equipo Con 300k Te lo haces No se marquen Equipos De un millón Dos millones Gente que no van a llegar Marquen ese equipo Que puedan llegar Hagan todo esto Yo creo que Haciendo todo esto Y el trader Que lo voy a traer mañana Lo pueden completar Gente Lo pueden completar Únicamente Sean pacientes Así que Bueno gente Se que está el video De hoy Son unos consejos Para empezar Consejo número uno Verifiquen Para el código Por teléfono Por medio de su teléfono Porque así les llega Si no No les va a llegar Por correo Es muy difícil Que les llegue La verdad Tarda bastante Sobre todo ahorita Que están saturados Los servers Número dos Hagan todos los SBCs Que puedan Porque va a ser Bastante importante Número tres Vean mañana El trader Que les voy a traer Que aunque sea básico Entre comillas Es un trader Que cada año Me da muchísimas Muchísimas monedas Así que es importante Que lo hagan Número cuatro Hagan un equipo Conceptuales El cual se quieran Hacer Y hagan otro equipo Con las cartas Que les salgan Y los que tienen Para el día de mañana Para esos Para los que tienen Como yo El acceso anticipado Para el día de mañana Jueguen Por lo menos Un poco De avancen Un poco De Rivals Y es una manera Y es una manera También buena De sacar Suscritos Suscritos Todos Y déjenme Su like Y sígueme En las redes sociales Que están En la descripción Hasta la próxima Música Gracias por ver el video.